mi gente estamos aquí nos vamos a encontrar con Tim aka Livewire este es nuestro momento de emocionarnos ¿ok? ¡Ay Dios mío! Ya mi gente seriedad seriedad ya se nos fue ¿Cómo te sientes? Creo que un poquito nervioso ¿Kawi? No me pongo rojo Estamos aquí esperando Livewire Ahora mismo él nos está diciendo que va a bajar Estamos aquí en el Conquistador como pueden ver Nos veremos en unos par de minutos También estamos listos Ahí vamos a llegar los ojos Era lo que tenemos para recibirlo cobrillo ¿Qué quieren? Estamos listos ¡Mamá! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Mamá! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hacer el match nuevo ¡Bien, hombre! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Isaac! ¡Cawey! ¡Cawey! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No, bien, bien! Solo para ser feliz. Es solo jugar. Es como cuando eres un niño, que es un parqueur. Es todo lo que es. Es todo lo que es. No es sobre la vida. Es sobre ser feliz. Lo que te gusta. Pero hay diferentes posiciones en la vida. Para ser feliz. Parqueur es un elemento vital. Porque es solo ser un niño. Es divertido. ¡Vamos a jugar parqueur! Estás trabajando a ver en este sorte. Tenemos una emoción. Estamos en esta. Estamos en esta!!!! Estamos con LifeWire. Estamos en esta. Estamos en esta. Entre Zahётas. ifically en esta. ¡Of Division 세 ya! Estas en esta. Es más pequeño. Sí. Sí. ¿Quieres un poco más? Vamos a X-Dynamic. ¡Vamos a X-Dynamic! ¡Vamos a X-Dynamic! ¡Sí! ¡Ale, Mary! ¡Po-pon! ¡Vamos a primer lugar! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Mr. Ann, ¿qué tal? ¡Oh, más gente! Oh, it's funny. It's alright. It's like weird spirits. Exploring the flow. Hey Coriuna, I'm going to go to the world. Live 4 in Puerto Rico. Yeah, yeah. We are doing parkour. What's up? What's up? Competition. Go. Oh, my God. Are you ready? Yeah. Okay. Let's look. Let's go. Wow. Woo. Nice. Nice. Woo-hoo. Nice. Yeah, 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 yeah. Yeah. Say, get back. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, baby. Oh, oui. Oh, okay. Now, let's go. I know. Here we go. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. graba, graba esto que llevo el esta grabando esta es Tim Cheeve y Burrito ¿Era vale? ¿Era lo que dice? Sí ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Era la 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 la! ¡No! ¡Era la la la! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te quite! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!